Somos la burla de los trompeteros, somos la burla de la juventud. Todos queremos divertirnos siempre, con mucha marcha, como quieras tú. Somos felices de estar con ustedes, y todos juntos vamos a cantar. No nos importa que nada ganemos, nos conformamos con participar. Arriba las aloches, arriba el carnaval, nosotros te queremos y siempre nos tendrás. Los jóvenes y viejos siempre defenderán. ¡Sanzarote, Sanzarote, Sanzarote en la ciudad! ¡Sanzarote, Sanzarote, 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 Sanzarote! ¡Sanzarote, Sanzarote, Sanzarote! ¡Sanzarote, Sanzarote! ¡Sanzarote, Sanzarote, Sanzarote! ¡Sanzarote, Sanzarote! Gracias.